¿Quién me anda lanzando esas cartas? No es gracioso, ¿sabes? ¡Ya! ¡Puto! ¡Ay no, mi torpilla! ¡No puedo creer que perdí! Tal vez para la próxima pongas más de tres monstruos en tu mazo. Ahora tomaré todas tus estrellas. ¡Súper arrechida, pinga, rescate! ¡Escuchamos gritos, todo está bien! ¡Acabo de perder otro duelo! ¿Y gritaste solamente por eso? ¿Quién te crees, una carajita? Es que fue súper estresante. Coño de tu madre, Mai, por eso es que detesto a la gente rubia, mierda. Estábamos tratando de dormir. ¡Cálmate, Joey, pedazo de idiota! Ella fue mi victoria más sencilla. Sus grandes tetas no fueron nada para mi mentosote. Descuida, Mai, ya que soy el protagonista, yo recobraré todas tus putas estrellas. Hora de usar mi súper de pinga, ultra y sexy, secuencia de transformación. Eso era del duelo, imbécil. ¿Puedes entenderlo? Ese Yugi es un gran hijo de... ¡Cállate! Mamá, dije mamá. ¡Ah, eso sí lo entendimos! Parece que es mi día de suerte, Yugi. Pegasus está ofreciendo una enorme recompensa para cualquiera que logre eliminarte del torneo. Bien, así tal vez te puedas comprar una voz que no suene tan pedófilo. Te voy a enseñar qué es la burla, aquí. ¿Eh? ¿Pero qué mierda es esto? Yugi está bien jodido. Estoy de acuerdo con las tetas de Mai. Estas son las peores vacaciones de mi vida. Jajajaja, esto es divertido ser el abusón. ¿Sabes algo, cara de mentón? Fácilmente podrás hacer un cosplay de barbilla roja. Con el castillo de las ilusiones oscuras en mi lado del campo, no podrás ver mis monstruos. Así son un poco más sencillos de animar. Ah, sí, pues mira cómo te cago tu rechísima jugada con un ataque tan fácil. Estaba de decir que esa fue una espectacular jugada para este momento tan crítico. ¿Y quién te dijo que podías venir con nosotros? Pues bien, ahora pongo mis monstruos en modo de defensa. Los estancamientos son muy divertidos. Mierda, este capítulo sí es aburrido. ¿Me acuerdas de ese spin-off que nos hicieron, Lluvio GX? Depana, ¿quién querría ver una caricatura sobre un grupo de artistas de rap jugando juegos de cartas? Uy, a mí me gustó. Atrévete a tocarme de nuevo, Tristán, y voy a llamar a mis panas Tuquis. Reveló mi tortuga catapulta, lo que me permite lanzar a mi dragón campeón sobre tu puto castillo rompiendo su anillo de flotación, provocando que caigas sobre todos tus putitos monstruos. Este juego de cartas es una estupidez. Si no puedo vencerte, Yu-Gi, entonces te mataré. Sin ti no puedo. Es un tiro, sigue a mi, que eres la mano y sube el fuego. Sin ti no quiero. Ilumina, sigue a mi, que eres la mano y sube el fuego. ¿Por qué no estás muerto? Como te expliqué antes, yo soy el puto personaje principal, sin embargo, tú si puedes morir, ¡rompeculo! Intimidar es malo, aplastar el cerebro con poderes mágicos está súper de pinga. Ahora puedo tener mis estrellas de vuelta. Solo si me lo regas de rodillas, vamos, arrodíllate. Me debes estar odiando. ¿Acaso me estoy riendo? ¡Ladra como perro, mujer! Virtual Systems Ready.